Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! En España tenemos unos 2,8 millones de empresas, de las cuales 1,5 millones son autónomos, digamos empresas de un solo trabajador, y 1,1 millones son microempresas, que como mucho tienen 9 trabajadores. Así que de estos 2,8 millones de empresas, solo nos quedan unas 180.000 empresas que tienen más de 10 trabajadores. Este porcentaje es aproximadamente el 6% del total de empresas. Sin embargo, casi todo el entorno laboral está configurado como si todas las empresas fueran muchísimo más grandes. Hablamos de oficinas, hablamos de incentivos para cuando tienes muchísimos empleados, lo cual es una realidad un poco ajena a lo que vivimos. Para esta gran masa de autónomos y microempresas, tener una oficina puede ser un lujo que no se pueden permitir, y tener también que dedicar unas cuantas horas cada día a viajar desde su casa a una oficina en el centro de su ciudad, es una pérdida brutal de tiempo y de productividad. A nivel mundial, vemos situaciones similares en muchos países, y esto hace que las posibilidades de trabajar en remoto sean una opción que cada vez se tiene más en cuenta. Según el informe de State of Remote Work realizado por Buffer en este 2019, el 99% de los trabajadores desearían trabajar en remoto en algún momento de su carrera. Este deseo viene por los beneficios que se les supone al trabajo en remoto. El 40% de los encuestados busca un horario más flexible, el 30% busca poder trabajar desde sitios distintos y el 14% busca tener más tiempo con su familia. Evidentemente, no todos son ventajas para el trabajo en remoto. Cuando se pregunta por los inconvenientes, el 22% de los trabajadores en remoto aseguran que les cuesta desconectar después del trabajo, el 19% se quejan de la soledad, el 17% de la colaboración o comunicación, el 10% de las distracciones en casa y el 8% de las complejidades que añade el trabajar en distintos usos horarios. Las empresas, sobre todo en el mundo tecnológico, también se están apuntando a esta tendencia del trabajo en remoto, porque les permite acceder a talento que se encuentra en otras partes del mundo y también porque reduce sus costes operativos. Por ejemplo, el 26% de las startups que publican ofertas de empleo en AngelList contratan perfiles en remoto. Y el número de ofertas de trabajo full remote, trabajar en remota jornada completa, publicadas en WeWork Remotely, han pasado del 2% al 16% en los últimos 4 años. Hoy hablaremos del trabajo en remoto, de sus beneficios y también de las complejidades que añaden al día a día de cualquier trabajador. Y para ello contamos con Bosco Soler, un emprendedor en serie que vive y trabaja sin oficina. Lanza proyectos en 24 horas y es el creador de la comunidad de emprendedores en remoto sin oficina.com, el primer co-working online en español. Antes de meternos en faena, en este mundillo del trabajo en remoto, me presento por si todavía no me conoces. Soy José Carlos Cortizo, corte y para los amigos. Soy co-fundador de Brainsins y colaboro en proyectos como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Si te gusta lo que escuchas, déjanos una bonita reseña en el reproductor de podcast que estés utilizando para escucharnos o comparte este contenido en tus redes sociales o con cualquiera de tus amigos. Desde nuestra página web también puedes acceder a las notas extendidas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter semanal que tiene muchísimos contenidos además de este episodio. Para ello solo tienes que acceder a la página web en punto digital. En punto digital. A mí me parecía muy relevante entrevistar a Bosco porque además de ser una persona que me inspira muchísimo y una persona que tengo muchísimo cariño, con su comunidad Sinoficina.com está tratando de aportar soluciones a la nueva realidad del mercado laboral. Y en esta entrevista recorremos tanto su experiencia profesional y su camino hasta llegar hasta Sinoficina y también revisamos las ventajas y desventajas del trabajo en remoto y cómo un coworking online puede ayudar a que esta experiencia sea muchísimo más agradable. Estamos hoy con Bosco Soler que es el jefazo máximo de Sinoficina y un tío que se dedica a lanzar proyectos como si no hubiera un mañana. Como churros. Pero proyectos muy muy interesantes. Además una persona excepcional y tenía un mogollón de ganas de grabarle porque ha tenido la suerte últimamente de poder hablar con él más tranquilamente y es un tío de puta madre para que no vamos a engañar. Bosco tío, muchas gracias. Yo tenía un montón de ganas de estar aquí corti de verdad y esto no lo digo por cumplir. Tengo un montón de ganas de aparecer en digital pero de hablar contigo. Así que vamos, encantado de que fluya la conversación y de que preguntes. Lo vamos a pasar muy bien. También anuncio es del podcast, el episodio en el que más preguntas del público tengo. Siempre suelo lanzar en Twitter desde mi cuenta oye, ¿tenéis alguna pregunta para este tal? A veces hay una, dos, tres, pero hoy se nota que si no oficina, que luego la haremos, es una comunidad de gente muy implicada y han lanzado muchas preguntas. Y he filtrado alguna porque ya era como mucha escarrilla interno. La del pelo. La del pelo la he dejado. Pero bueno, vamos a empezar. Antes de todo, para quien no te conozca, ¿quién es Bosco Soler? Cuéntanos tu historia, sobre todo los orígenes de Bosco Soler y los orígenes en el mundo digital. Es curioso, ¿no? Los orígenes siempre, cuando hablamos de los orígenes, normalmente esos orígenes empiezan a los 18, a los 20 y vico años, ¿no? En mi caso yo creo que el origen fue cuando acabé la carrera de arquitectura, allá a mis 20 y largos, y bueno, decidí que me apetecía coger la mochila y lanzarme a viajar por el mundo, indefinidamente, ¿no? Al final fue casi un año. Y a partir de ese momento, pues no concebí la idea de trabajar en una oficina porque me hacía feliz el tener esa libertad de movimiento, ¿no? Y bueno, dejé un poco de lado la arquitectura, dejé de lado totalmente la arquitectura, me puse a hacer diseño web, que también me gustaba, y así, pues poco a poco, pues fui pasando del diseño gráfico, diseño web, hacia el arte y la tecnología, una época maker, otra época emprendedora, con un proyecto en youth, bueno, en un estudio de emprendimiento, y pues poco a poco fue cayendo hasta llegar a sin oficina, que fue algo que nació de una necesidad mía de, como freelance, estar rodeado de gente que me aportase y a la cual aportar, ¿no? De estar rodeado de gente con la que crecer juntos, porque como freelance nos sentimos muchas veces solo, no tenemos a nadie, no tenemos compañeros de trabajo, ¿no? A quien preguntarles, más experimentados, oye, ¿y esto cómo lo hago tal? Y hay tantas cosas, ¿no? De repente te lanzas a un mundo del freelance o emprendedor online, ¿no? Con un proyecto, te lanzas a un mundo en el que estás solo, por así decirlo, ¿no? Y más en mi caso, cuando yo había estudiado arquitectura, es que ni siquiera mis compañeros de carrera me podían acompañar, ¿no? Y además me había mudado a una ciudad nueva, y fue todo un poco como, uff, ojalá tuviese la posibilidad de conectar con otra gente, ¿no? Como en un coworking físico, creo que no lo encontré. Y, bueno, estuve en varias comunidades en inglés y tal, buscando algo parecido hasta que dije, bueno, y si no lo encuentro, lo voy a crear. Y así un poco nació Sino Oficina. Vamos ahora, en un ratito, a entrar de lleno en Sino Oficina, pero quiero indagar en cositas. Sí, me estoy adelantando, corre. Tú me tienes que poner, me freno, si no me pongo a hablar. Te voy a guiar, vamos a hacer un poquito de preámbulos, un poquito de preámbulos. Sí, sí, sí. Que voy a preguntarte varias cosas. La primera, Jorge Alastwey nos preguntaba por Twitter ¿cuándo decidiste hacerte autónomo? ¿Te acuerdas tú el momento exacto? No me acuerdo. ¿Aproximadamente? Hace muchos años, cuando, o sea, yo empecé a, mientras estaba estudiando arquitectura, empecé a hacer proyectitos de diseño gráfico, edición de vídeo, o sea, lo que iba saliendo, ¿no? No decía que no, directamente decía sí. Y entonces aprendía y hacía. Y, bueno, así pues me fui ganando unos ahorros que fueron los que luego sirvieron para seguir viajando. Y fui, pues, bueno, obteniendo clientes, esos primeros familiares y amigos, y luego ya amigos de, amigos, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, cuando volví y tal y ya me puse en serio con ello, pues, pues me hice autónomo. Y eso fue, pues, igual hace seis, siete años. Fácil. O sea, que es al principio de tu carrera. Hace mucho. Sí que creo que me aproveché los 50 euros al mes. O sea, que tampoco hace eones, pero sí, hace tiempo, hace tiempo. Luego, algunos proyectos que te he visto en tu LinkedIn, alguno que ya conocía tú y yo de tal para que nos los cuente. ¿Tenés por ahí? Arte. 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 Sí, pues, mira, este, cuando volví del viaje, pues, tenía una idea con un colega y nos metimos en Youth, en programa del Banco Santander. Y, bueno, la idea era utilizar dispositivos de Beacon, o sea, con Bluetooth Low Energy, y mejorar la experiencia en centros de arte y museos, ¿no? Y, bueno, estuvimos lanzando un prototipo, estuvimos testando y tal. Al final no ganamos ese programa en nuestro centro. Me llevaron a Silicon Valley. Estuve una semana por ahí. Y, bueno, al final no llegó a nada, pero aprendimos un montón. O sea, fue como un gran proceso de aprendizaje de alguien que venía de la arquitectura, que, vamos, que de emprendimiento no tienes ni idea, ¿no? Y a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que ese año fue el año en el que, de repente, se me instauró el chip emprendedor, ¿no? O el chip observador, que le llamo yo también, ¿no? El chip ese que tienes de que analizas sin quererlo en un proceso paralelo de tu cerebro, está analizando continuamente tu realidad, lo que te rodea, y piensas cómo puedes mejorar lo que existe, ¿no? Es como un detector de problemas de rozamiento. Esto se podía hacer mejor si esto... Y entonces, bueno, una vez te implantas ese chip, entonces es cuando surgen las ideas, ¿no? Y de repente te ves saturado de ideas y lo que te falta es tiempo. Tú tienes otro proyecto que, encima, hasta le diste caña del Lánzame, ¿no? Con dos Zetas. Sí. Que está más centrado. Es un curso de marca personal. Fue un curso de marca personal. Ya no lo vendo. Fue un curso donde volqué un poco todo lo que había aprendido de visibilidad online con mi blog. Y, bueno, la verdad es que me sirvió luego para entrar en la academia, como profesor, en la academia de Boluda, de Joan Boluda. Y, de hecho, tienes ahí un capítulo de Late Night de Boluda en el que estás de traje ahí súper perifullado. De traje, bueno, de americana. De americana, sí. Sí, pero siempre voy con camiseta negra y vaqueros. Ya me ves, o sea, siempre voy igual. Pero sí, eso, pues bueno. Al final fueron, cada proyecto yo esto lo veo como un paso, una escalera, ¿no? O sea, la gente a lo mejor puede ver ahora Sin Oficina, pero detrás de Sin Oficina hay mucho trabajo. Pero es que detrás del trabajo de Sin Oficina hay otros muchos proyectos de los que he aprendido y en los que he conocido gente maravillosa en la que luego te apoyas, ¿no? Caminas entre gigantes para que luego funcione el proyecto actual. Y luego, además, no paras, porque es como un metaproyecto, ¿no? Que son 12 proyectos en 12 meses. Lo de los 12 meses... Vamos a dejarlo de los 12 meses. A ver si llega dos años. Pero quieres hacer 12 proyectos, de los cuales ya has lanzado 5. Además, tienen como la limitación de que los tienes que hacer en 24 horas. Exacto. Tienes ya 5 lanzados. Cuéntanos por encima cada uno de ellos. Sí, bueno, como te cuento, son ejercicios de alguna manera, ejercicios de clases, una manera de demostrar que una idea se puede materializar para validarla, se puede materializar a muy bajo coste y en solo 24 horas y utilizando distintas metodologías, distintas herramientas. Entonces, pues bueno, ahí entre ellos está feedbackonesto.com, que se lo lancé en una hora, simplemente para obtener feedback del uso de la experiencia de uso de tu página web. Luego estuvo el podcast de Sinoficina. Este está integrado dentro de Sinoficina. Luego estuvo adoptaunexperto.org, donde puedes adoptar temporalmente a expertos y esos fondos, ese dinero que tú inviertes en ellos, va a la ONG que el experto ha decidido. Una especie de... El experto dona tiempo a cambio de que esos fondos va a la ONG. Y es muy chulo y la verdad es que está teniendo buena acogida. Y luego está por ahí Vendehumos.com, también muy divertido. Tiene mucha repercusión, además. También se movió mucho en Twitter y hemos tenido un montón de webs analizadas. Este lo lancé con Ángel. Y luego me dejo alguno por... Ah, Sinaula, Sinaula. Un recopilatorio de cursos online. Ahora mismo. Y todos, sí, un par de ellos los lancé en una hora. Algunos más. El de Sinaula lo retransmití en Twitch, como si fuese un gamer. Y la verdad es que fueron 19 horas retransmitiendo como lo creaban. Y lo chulo fue que la propia comunidad que estaba viéndolo me ayudaba a lanzarlo también. Porque al final yo siempre digo que yo no soy ningún... Yo estoy de arquitectura. No, soy un puto arquitecto. Yo luego he aprendido por mi cuenta diseño web y tal. Y lo básico de código para tal. Y todo lo he creado así, con eso. Y yo creo que el consejo que le doy a todo el mundo es pide ayuda cuando la necesites. Obviamente siempre ofrecete cuando alguien lo necesite, ¿no? Para que pase eso. Pero no se me caen los anillos por decir que, oye, no soy el que más sabe de nada en Sinaoficina, sino soy un poco... Utilizo un poco la ayuda de los demás también para crecer. Y yo también lo ofrezco cuando hace falta, claro. Lo bueno con todos estos proyectos, ya lo has dicho, es que ejemplifica muy claramente que hay una forma de lanzar proyectos relativamente rápida, pero que cualquiera... Pondré en las notas del podcast en lanzar todos los proyectos, porque cuando se ven están todos muy bien montados, o son pintones, que tampoco la gente se piensa si no lo conoce que son la típica mierda hecha rápido. No, no. Son proyectos pintones que has hecho en un corto periodo de tiempo y que tienen una repercusión. Y sobre todo que algunos de ellos, al lanzarlos, tú has empezado a ver un determinado movimiento alrededor, lo cual te indica que, oye, que si le meto más cariño, más ganas, más tal, puedo llevarlos a otro lado. Creo que es una visión que cada vez tiene más gente, la del MVP, lanzo rápido, veo el mercado, pero aún mucha gente no la tiene interiorizada, ¿no? Pero yo creo que es bueno que haya muchos ejemplos para que la gente entienda que desarrollar un proyecto no es tirarte 200.000 millones de horas hasta que lo tienes listo, sino es qué es lo mínimo que tengo que hacer, lo hago, lo pongo en el mercado, veo cómo reacciona la gente y ya en ese momento vuelvo a seguir los pasos. Lo has definido perfectamente, Corti. Yo creo que todos tenemos ideas y muchas personas tienen esa idea en la cabeza y además se recrean en esa idea, ¿no? Y se creen realmente que, yo me he escuchado mil veces el, ostras, pues ahora ha funcionado esto, pues yo tuve una idea, ¿sabes? Y es que si lo hubiese lanzado, ahora mismo sería rico, ¿no? He oído a gente decir eso, ¿no? Que había tenido la idea de Deliveroo o de Globo. Pero luego también otras cosas que quizás serían más sencillas de implementar y de lanzar, pero la gente no se lanza, ¿no? Cree que primero tiene que contratar a un desarrollador o hacer socio en la... O sea, ve un montón de rozamiento alrededor de su idea y no se terminan de lanzar. Y, bueno, hacen canvas, ¿no? Hacen dafos, hacen muchas cosas en papel que puede servir bien para evaluar la idea, pero no para validarla. Al final, la validación última es cuando lanzas algo al mercado, cuando lo enfrentas al mercado, ¿no? No a las opiniones de tu madre, sino al mercado. Y si puede ser con venta, todavía mejor. Bueno, eso es la validación última, ¿no? Cuando se saca la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, pues siempre insisto en... Vale, tienes una idea, no me la cuentes a mí. Yo no voy a decirte si va a funcionar o no. Yo no tengo ni puta idea. Lánzala al mercado, da la oportunidad a la gente a que interactúe con ella, a que si le interesa, pues se suscriba para saber más o a que la utilice o a que la compre en pre-venta y a partir de ahí entonces hablamos. Pero ya estarás validando un poco. Y también hablamos antes de Antena, muy relacionado con esto, que a día de hoy tenemos un montón de herramientas que nos facilitan el lanzar un proyecto de este tipo sin echar una línea de código. Es decir, que la limitación ya no es soy técnico o no soy técnico para hacer un proyecto en Internet. Totalmente. Sino que... Dinos unas cuantas herramientas que tú suelas utilizar para montar estos proyectos de forma rápida sin tener una línea de código. Pues sí, de hecho, bueno, ya lo os comentaba antes, uno de los proyectos que voy a lanzar pronto es el de sincódigo.io, que la idea es agrupar estas herramientas. A mí me gusta mucho. Bueno, o sea, siempre he sido de WordPress. Es verdad que WordPress da muchísima flexibilidad en muchas cosas, pero también tiene una cierta curva de aprendizaje. Pero para cosas rápidas, por ejemplo, Card con doble R, te hace una one page de una manera muy sencilla y encima es posible integrarlo con pasarelas de pago como Stripe o PayPal. Y así es como he creado Feedback con esto, como he creado Adopt a un experto. También utilizo, bueno, utilizo Airtable, Zapier, utilizo mucho Zapier por el tema de las automatizaciones. Webflow también, o si quieres montar un e-commerce, te montas un Shopify enseguida. O sea, ahora mismo es verdad que hay muchísimas herramientas que permiten al menos validar la idea. Y hay veces que no es la herramienta en sí, o sea, que conoces la herramienta, pero no la habías imaginado que era para eso, ¿no? Todo el mundo quiere, oh, pues sí, voy a hacer una aplicación para... No hagas una aplicación, haz una web app o una página web bien hecha para móvil o una red social. No hagas una red social, montate un canal de Telegram o un supergrupo de Telegram, ¿no? El proyecto que voy a lanzar esta semana va a estar sobre Telegram. Muchas veces conocemos las herramientas o no, pero están ahí, ¿no? Y puedes lanzar al menos ese MVP, ¿no? Ese producto mínimo viable que te va a permitir validar el interés, validar el problema. Muchas veces... porque eso es lo importante. La primera fase es validar que existe un problema para el cual la gente va a buscar una solución. Y muchas veces nos pasamos de esa fase a directamente la de... al producto, ¿no? Voy a crear un producto y voy a hacerle... voy a iterar hasta que el mercado lo acepte. Pero existe el problema, realmente está solucionándole la vida a alguien. Entonces, con este conjunto de herramientas es muy factible lanzar algo rápido, barato, para empezar a medir esa... para validarlo, validar ese problema. Pues ya sabéis, tú el que tengo una idea a lanzarla, está bien hacer ese mini análisis previo de, oye, hacer un par de pensadas para no descartarlo si es muy obvio que lo tienes que descartar. Claro, claro. La evaluación también es necesaria. Pero cuanto antes estés en el mercado, antes vas a ver la realidad. A veces hay un problema pero la gente no está dispuesta a pagar por él porque también pasa, ¿no? El mercado es muy coqueto, muy juguetón y cuando estás vendiendo es cuando te das cuenta de todas esas cosas. Entramos ya de lleno en oficinas y en oficinas además ahora profundizaremos por más es un proyecto que también tecnológicamente se apoya en herramientas existentes. Por lo tanto, lo mismo, es un proyecto que has podido lanzar relativamente fácil que luego ya cuando has estado en el mercado has ido mejorando, has lanzado ahora nuevas funcionalidades hace poco pero que es lo mismo el que no lo conozca que le eche un vistazo porque al final es un canal de Slack con una web y una serie de funcionalidades adicionales pero tampoco es una locura de proyecto. No, no, tecnológicamente es muy sencillo. O sea, muy sencillo, lo lancé yo. No, pero es verdad. O sea, yo sabía lo suficiente como para crear un theme a medida en WordPress pero está basado en WordPress tiene un Slack y luego las sesiones online pues a través de Crowdcast o sea, herramientas que ya existen. O sea, tecnológicamente o técnicamente es muy fácil. Pero la gracia es que atacas un problema real que es lo que decías antes un problema que tú tenías entonces ¿qué problema? Que ya lo has contado pero profundizamos en el problema y también explica un poquito mejor qué es sin oficina que se puede encontrar a alguien y para quién es y para quién no es. Vale, uf, cuantas preguntas juntas. Te guío, te guío, tú metándole que yo te voy. sin oficina.com es un coworking online entonces ya hablo de coworking online la gente se queda como ¿what? O sea, sé lo que es un coworking pero online pues bueno, es trasladar la filosofía de un coworking a online ¿no? ¿y por qué? pues bueno, a mí lo que me pasaba era eso, ¿no? Estuve viviendo en Madrid y cuando un coworking funciona es una maravilla ¿no? Hay gente dinamizándolo estás creando conexiones con gente que realmente te aporta porque está en tu área ¿no? de trabajo pero bueno luego yo me mudé también y además viajo mucho puedo pasar meses fuera de casa y yo quería algo yo quería un coworking ¿no? que me siguiese de alguna manera ¿no? no estar continuamente conociendo gente nueva en un coworking de por ahí y tal ¿no? entonces dije bueno, ¿por qué no traslado esta filosofía que funciona esta comunidad de profesionales estos eventos ¿por qué no traslado todo online? y pues no había nada no había nada no había nada así y me pareció que si yo tenía ese problema habría mucha gente teniendo ese problema ¿no? mucha gente pues no solo freelance que ofrecían servicios sino pues gente teniendo negocios online pues una tienda online o cualquier tipo de negocio parcial o totalmente digital ¿no? y que se sintiese sobre todo sobre todo cuando son unipersonales ¿no? cuando estás solo y no tanto con un equipo en una oficina aunque luego hablaremos de eso ¿no? pero entonces bueno empecé a evaluar la idea lancé encuestas hablé con muchos profesionales esa primera fase de evaluación y lo lancé y bueno la verdad es que hace un año lo lancé y está funcionando pues bueno pues ya me dirás tú Corti está funcionando funcionando muy bien ¿cuánta gente tenías ya? pues entre 250 creo que hemos pasado los 250 miembros sí entonces claro bueno cuando esto funciona bien a diferencia de un coworking que puedes estar en contacto con 20 personas pues aquí estás en contacto con 10 veces más ¿no? y y al final pues esa gente es la que da valor al proyecto no es tanto como hablábamos no es tanto tecnológicamente la leche sino que el valor diferencial es la propia gente que que está ahí dentro hablábamos además antes de Antena que en un proyecto de este tipo donde la comunidad es crítica es lo más importante ya no es un solo un tema de atraer gente o sea no le quieres vender a todo el mundo sino que además es un tema de filtrado ¿no? es decir quiero que la gente que forme parte de la comunidad tenga una serie de características y sobre todo quiero que determinada gente no participe en la comunidad porque me la va a romper ¿cómo haces esta parte de filtrado y cuáles son los criterios que te hacen que suene la alerta roja ¿no? cuando queda mejor acceder a alguien que no es el perfil adecuado sí pues lo primero es ser muy transparente en lo que se va a encontrar la gente ¿no? en la página de venta en la landing o a la hora de comunicarlo ¿no? y siempre le digo oye sin oficina no es no es una academia de cursos para enseñarte a montar un negocio online y ganar dinero rápido e irte a Tailandia a vivir de ingresos pasivos o sea igual a lo mejor con este copy pues atraería más gente pero no no atraería a la gente adecuada ¿no? no es el objetivo claro llegaría con otras expectativas entonces lo primero es obviamente ser muy transparente y muy honesto con lo que es es un coworking online aquí hay profesionales que están que tienen proyectos que están sacando adelante proyectos o ideas ¿no? no se trata tanto de en qué estado está tu proyecto en qué siguen si de acción o está facturando medio millón al año sino entrar con una actitud de vale esto es un coworking estamos entre iguales aquí nadie me va a dar soporte o a solucionar la vida o llevarme de la mano sino aquí vengo como uno más a aprender de los demás pero también a aportar en la medida que a mí me sea posible ¿no? todos somos expertos en algo o como mínimo pues si estás empezando pues siempre puedes dar feedback de usuario o sea siempre puedes aportar de alguna manera ¿no? y esa es la idea no te esperes entrar en un sitio donde yo soy el gurú máximo y de repente y tengo unos profesores que tal y luego están los alumnos no, no aquí yo puedo estar gestionando de alguna manera esto pero soy un gestor y punto ¿no? todos estamos un poco en ese mismo nivel horizontal lo que decías ante la definición de coworking es perfecta porque es un montón de gente con proyectos y que tienen un espacio donde pueden interactuar directamente oye necesito X oye ofrezco esto oye ¿cómo enfocáis esto? he visto este curso os puede interesar pero claro la gente tiene unos intereses bastante comunes pero además suficientemente diversos para que te aporte valor es decir pues hay gente que es especializada en diseño otras en formación otros en marketing y entonces eso todos interesados en negocios digitales pero cada uno con su expertise yo creo que eso aporta al menos yo estoy en la comunidad y me aporta mucho valor porque te ayuda a ver cosas ¿no? todos los días aprendes algo nos preguntaba Carlos de Otto de Senda que si conoces algún modelo similar en el mundo ya has dicho que tú no habías encontrado nada igual no sé si hay en España pero si hay alguna referencia en otro país sí lo que más me gustó lo que más vi que se aproximaba eran las comunidades de makers anglosajonas ¿no? porque se enfocaban mucho en el making y eso era lo que me molaba a mí y de hecho es una de las frases moto por así decirlo una de las que tengo en la página de venta ¿no? somos makers no dreamers o sea no es una comunidad no es una comunidad mister wonderful de todos jiji jaja hoy que idea tengo hoy que chulo oh que guay si lo sueñas si lo sueñas lo consigues no 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 aquí se viene a hacer y todo está muy enfocado en hacer que puedas subir tus proyectos y los muestres y eso y vayas comunicando al resto de tus progresos todo está muy enfocado a que progreses a que hagas a que crees a que experimentes entonces me gustó mucho esa filosofía maker pero me faltaba la parte quizás más también de comunidad de integración entonces fui de alguna manera pues cogiendo lo que veía que funcionaba mejor pues eso el tema de los proyectos de los makers pero también el tema del slack utilizar el slack en lugar de otras herramientas como telegram o como foros porque aunaba un poco el dinamismo de la mensajería instantánea pero la organización de los foros para que no hubiese tanto ruido al final no tenía que ser antiproductivo tampoco el tener un slack todo estaba muy pensado me ayudó mucho el tener el concepto de coworking online porque todo pasaba por ese filtro esto tiene sentido esto ayuda a la gente a trabajar aquí o sea está muy bien que conectemos y tal pero el objetivo es que tú mejores tus proyectos que te ayuden en tu proyecto en tu vida profesional en tu negocio entonces quizás también en España los grupos de emprendimiento que pueden haber los grupos de Facebook yo veía que están llenos de spam es una mierda yo estoy en alguno y es todo como el spam del negocio es rápido y te inflas a ganar dinero no aporta ningún valor claro y luego es que para mí Facebook es antiproductividad entonces cualquier cosa que esté en Facebook me da igual como funcione no lo quiero ver hace meses que desaparecí Facebook entonces bueno el poder organizar por canales en Slack tenemos el canal de autobombo donde el spam está permitido un spam sano y el resto no y ya está muy bien y bueno hay que poner una serie de normas de convivencia pero eso es lo que hacen que a la larga esté funcionando y que lleve un año y que esté funcionando y que siga habiendo engagement y que siga habiendo habiendo valor entonces contestando a la pregunta pues no había exactamente nada igual no había nada lo que yo podía sí que había germen de cosas sí también ligado un poquito con esto y lo hablábamos muy importante en la comunidad la gente que forma parte de la comunidad yo en cuanto he entrado pues me he encontrado gente que para mí es relevante y me ha aportado mucho valor está Jaime Mesa por ejemplo de Decom Pills que le tengo mucho cariño está Antonio Gudemia que hace temas de e-commerce también la gente de Bicicleta Estudio hace temas de Membership Sites yo por ejemplo he entrado y ya me he encontrado gente de la que ya me ha aportado valor antes porque sigo sus proyectos y demás pero además están ahí que gente ilustre entre comillas que tipos de perfiles en concreto nos podemos encontrar gente que te mole que esté en la comunidad también para que la gente se pueda acercar a Sinoficina se haga una idea del tipo de perfil que se puede encontrar dentro sí pues dime tú un área y te diré a alguien porque o mira mejor aún pueden ver las sesiones que hay en Sinoficina en sinoficina.com barra sesiones todas las sesiones están dadas por la gente de la propia comunidad y eso fue fundamental o sea las sesiones están diseñadas no para formar como cursos sino para despertar ideas oye pues esto no había pensado que podía hacer podía ofrecer esto o podía utilizar esta herramienta o podía organizarme de esta manera o podía vender de esta manera o crear este embudo de esta manera o sea todo es un poco para obtener ideas y yo al principio cuando pensé en las sesiones pensé en traer a referentes de distintas áreas a Sinoficina que dicen la charla como hace todo el mundo pero luego me di cuenta de que la calidad de los profesionales que había dentro de Sinoficina era brutal y que podían ser los propios miembros y era mucho más chulo porque nos hacía todos partícios no era alguien que veniese de fuera hablaba y se iba sino que eran los propios miembros a los que tú conocías a los que tenías acceso pues eso tenías por ejemplo a Antonio Cantero pues hablando sobre WooCommerce tenías a Roger Viladrosa hablando de Facebook Ads tenías a bueno ahora últimamente han entrado un montón de cracks que ha entrado Pablo Renato por ejemplo que tiene una sección aquí en el podcast con nosotros habitualmente así pues también o sea toda la gente que puedas encontrar en las sesiones están aquí pero además también puedes entrar en esta sección la voy a poner ahora en quienes somos porque el quienes somos no voy a ser yo sino vamos a ser todos y ahí hay un directorio en sinoficina.com barra somos donde puedes encontrarlos y además localizarlos en mapa muy chulo también ver los proyectos en los que están trabajando así que bueno entrar ahí y ver qué perfiles porque creo que es y lo digo siempre sin oficina es fácilmente replicable cualquiera puede montar un Wordpress y un Slack pero el haber conseguido poner en contacto gente tan valiosa no solo profesionalmente sino también personalmente es brutal y el poder estar en contacto con ellos y aprender de ellos ha aportado mucho valor te voy a hacer una preguntilla decía Antonio Cantero Udemia por Twitter que cuáles son las acciones concretas que han tenido más impacto en el crecimiento de si hay una oficina y lo voy a generalizar cómo se capta o cómo se crece un membership site como si hay una oficina en general para si alguien se lo está planteando hacer y luego en particular respondemos Antonio pues tus dos tres top acciones que hayas hecho que mejor te hayan funcionado boca a boca esto ha sido crecimiento boca a boca porque o sea me di cuenta de que la gente de la propia comunidad era la que mejor filtraba al resto porque obviamente si el valor que obtienes es de la gente que está ahí tú cuando lo recomiendas solo se lo recomiendas a gente que sabes que va a aportar valor que va a sumar al conocimiento de grupo entonces es brutal porque la propia comunidad es la que filtra a la gente y la que anima a otra gente crack también en entrar el crecimiento fue claro es que no podría generalizar y dar consejos porque hay tantos canales de marketing que no he probado tampoco al menos los cáticos ya han funcionado para hacer una referencia quizás el podcast el haber lanzado un podcast que lo tuve diariamente durante cuatro meses y medio cien episodios lancé cien episodios durante cuatro meses y medio uno al día uno al día y eso lo llamé la primera temporada y el año que viene pues haré la segunda temporada el podcast el email marketing también a través de una newsletter que semanalmente pues ponía algún recurso comentaba la sesión y luego daba visibilidad a los proyectos de Sino Oficina entonces la gente veía que se estaban haciendo cosas y era muy chulo porque cada semana había gente lanzando proyectos y era flipante y decía joder que guay y los compartía y entonces yo los compartía en la newsletter entonces era sería dos motivos daba visibilidad a la gente de dentro y además hacía ver a la gente de afuera que se estaban creando cosas y que había gente creando proyectos chulos eso diría que es la segunda a ver newsletter podcast y boca a boca yo creo que ah bueno y visibilidad y dar visibilidad a través de mi propia de mi propia persona pues y salir en en el show de Joan Boluda o en el podcast marca persona de corti sí a tope claro y alguna acción concreta por ejemplo en la última semana bueno cuando publiquemos esto y ahora pasa un poquito más pero en la última semana que grabamos han metido cuántas personas una barbaridad una por la sesión que di en abierto donde mostré cómo era por dentro y eso no lo había hecho antes porque antes filtraba un poco más la gente que venía pero a cada persona que se lo enseñaba por dentro entraba era así o sea yo me encuentro con Antonio Cantero o sea le acababa de conocer en ese momento le estaba enseñando por dentro cómo era sin oficina y el tío estaba y dijo espera que me apunto ahora y yo tío macho tranquilo espérate que acabamos de hablar la gente lo veía por dentro porque un cubo online ¿qué es eso? bueno es una comunidad de pago pero te das cuenta de que sea una o sea que funciona y no lo ves hasta que no lo ves por dentro por eso yo siempre digo mira yo vender lo tengo que vender poco yo lo digo mira pruébalo es un mes o sea no tienes que pagar dos mil pavos por estar aquí es una membresía paga un mes y lo pruebas y ves si va contigo y si te aporta valor y si te das de baja y listo o sea el beneficio el riesgo es mínimo en comparación con lo que puedes ganar y entonces bueno entonces enseñarlo por dentro fue como bomba la gente lo vio vio además las mejoras que habíamos hecho el mapa de usuarios los perfiles mostrar proyectos o sea y bueno si están apuntando esta última semana un locurón un locurón encima es que hay perfiles muy chulos te hace una pregunta que va más allá de sin oficina tú tienes la sensación al menos yo la tengo de que vamos hacia un mundo laboral lleno de freelance es decir cada vez más hay cuéntanos un poquito cómo es el futuro de trabajo en este sentido yo creo que el futuro de trabajo es trabajar por proyectos es decir como tú dices cada vez más freelance cada vez más autónomos cada vez más especializados en un no solo especializados en un área y que se junten como que conecten varios profesionales que ahora tú y yo diga pues mira tú sabes de esto yo sé de esto nos juntamos y creamos algo o yo estoy haciendo esto y yo sé que tú sabes de esto oye pues únete durante unos meses me ayudas a lanzar esto yo creo que se va a trabajar mucho más por proyectos y se va a trabajar mucho más en remoto lo cual es lógico es algo que está pasando ya en en países europeos o americanos el que hay una barbaridad de gente trabajando en remoto y yo creo que es la solución a es la solución a todos los problemas no pero joder es la solución por ejemplo de hecho en febrero tengo una charla TED donde voy a hablar de cómo el trabajo en remoto puede revitalizar las zonas rurales en el que tú vas y oye pues si trabajo en remoto no necesariamente tengo que venir a Madrid y vivir en Madrid y comerme una hora de atasco por las mañanas para ir a una oficina si puedo trabajar en remoto puedo volver al pueblo puedo revitalizar esos pueblos ya y frenar un poco el éxodo a las grandes ciudades y darle más importancia a las ciudades por así decirlo ciudades medianas ciudades pequeñas pueblos o sea yo creo que muchos de los trabajos ahora si hubiese confianza por parte de de los de los miembros de las compañías de las startups o de los equipos si hubiese confianza y comunicación se podrían hacer muchos en remoto y bueno eso sería la leche y vamos hacia eso Hablando de remoto nos preguntaba también Jasmine Trulay las ventajas y desventajas de hacerlo todo online has contado un poquito algunas ventajas pero también y aprovecho a preguntarte ¿cuál es la parte complicada de estar sin oficina y de trabajar en remoto? La parte complicada para mí la soledad esa ha sido una la soledad a la que te sientes muchas veces no solo a la edad puedes estar viviendo con tu pareja y tener amigos pero en el negocio en la parte del negocio puedes sentirte solo y de alguna manera eso es lo que intenta cubrir sin oficina además fomentando las quedadas físicas que solemos hacer lo del evento el que ahora por los canales de ciudades la gente se reúne para ir a eventos o para quedar se potencia también la parte física y luego la organización del tiempo yo creo que la parte de productividad y la parte de soledad esas dos son las las grandes los grandes contras por una parte la parte de la parte de soledad lo que intenta cubrir sin oficina en ese apoyo no solo de emocional sino también pues de recursos o de ayuda y tal y luego la parte de productividad pues bueno lo intenta también a través de sesiones y tal de hecho una cosa muy chula que salió en sin oficina es el lo llamamos deep work y es que te conectas a la sala virtual y tú trabajas en directo con otros sin oficinas con la cámara ¿vale? te enmudeces y estás trabajando y tienes gente a la que estás viendo y tienes gente estás viendo a gente trabajar y macho es increíble o sea tú coges estas dos horas en la sala de deep work y es que sacas trabajo y a lo mejor antes pues dices oye voy a trabajar en esto tú yo en esto tú yo en esto vale y al cabo de dos horas o de tres horas haces un descanso y bueno oye lo has conseguido así tal joder es brutal ¿no? es como que te están vigilando pero no porque nadie se queda decaminándote pero tienes la sensación de que no te puedes levantar e ir a la nevera sino deep work sobre todo si necesitas yo creo hay dos perfiles el que trabaja innatamente bien en remoto porque se organiza bien se meten las tareas se enfrasca y demás pero sí que hay gente que necesita trabajar con otra gente no porque no le guste sino porque es más dispersa porque hay distintos perfiles entonces lo bueno de esto que estás diciendo es que existen herramientas para ayudar a todo esto yo por ejemplo cundo muchísimo más estando en remoto que estando en la oficina porque estando en la oficina pues al final hablas más con tu equipo con la gente se alarga un café con una discusión y sin embargo cuando tengo que hacer trabajo de escribir un artículo de estar seis horas dándole caña a algo para mí trabajar en casa es la leche de la salvación también depende de la casa que tengas yo tengo la suerte de tener un despacho y no es lo mismo tener un despacho que no tenerlo o sea si no es como si trabajas en el comedor pues tienes que tener un espacio digno si tienes un espacio de trabajo guay o sea para mí es lo más productivo a veces para desconectar también voy a una casa cafetería y tal me llevo cascos con cancelación de ruido y me estoy ahí trabajando ¿no? En relación a eso y aprovecho y te lo lanzo porque Juan Carlos Fernández de Tecnogado nos pregunta ¿qué espacios frecuentas para trabajar? o sea lo típico ¿no? cuando quiero estar fuera de casa sí vale pues cafeterías tengo una cafetería pero bueno por la situación de mi casa ¿no? tengo una cafetería que por las mañanas no suele haber casi nadie me estoy toda la mañana pues me tengo un café ahí trabajando y me despejo un poco ¿no? pero normalmente trabajo en casa ¿y cuando estás fuera de viaje? ¿lo mismo también? ¿buscas cafeterías? ¿o has estado trabajo? trabajo en el tren trabajo estás acostumbrado sobre todo yo creo que te acostumbras a trabajar donde sea sí fíjate una de las mejores inversiones que he hecho ha sido comprarme unos cascos con cancelación de ruido y eso es una oficina es una oficina portátil unos buenos cascos de esos porque te permite crearte tu burbuja oficinil en un tren en una cafetería en cualquier sitio también ligado a esto a la inversa nos preguntaba David Plaza por Twitter que ¿cómo sería tu lugar de trabajo ideal si tuvieras que estar en una oficina durante mucho tiempo? pues mira esta misma la de Product Hackers tengo el placer de ser invitado por Luis y el resto del equipo de Product Hackers aquí a la oficina que tienen en Chueca en Madrid y la verdad es que está chulísima y a ver no tengo nada en contra de las oficinas realmente de hecho Samuel esta mañana me ha dicho oye te voy a entrevistar pero vamos a he decidido que en una oficina no mejor en un coworking aquí al lado en un terreno neutro como si tuviese alergia a las oficinas no, no no es tanto por el lugar en sí o sea el lugar puede ser hay veces que una oficina puede ser más chula y más adecuada que un coworking o que una cafetería es la libertad de lo que significa estar trabajando en una oficina y ir diariamente a una oficina para mí yo quiero poder elegir pues trabajar ese día en una oficina o trabajar ese día en una cafetería o irme de viaje estos días y trabajar domingos en otros quiero tener esa flexibilidad entonces pero vamos en un lugar de trabajo ideal en una oficina pues desde luego que sea exterior que tenga luz y un escritorio minimalista sin nada para mí sin nada muy 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 eso muy sobrio con esto de elegir donde uno quiere trabajar nos acercamos mucho al tema también del nomadismo digital que hemos tocado muy por encima y me gusta mucho una reflexión que publicas hace poco en tu newsletter de hacia dónde está yendo esto del nomadismo digital durante muchos años se ha vendido el concepto de oye puedes trabajar desde cualquier parte del mundo ahora con esto de internet y demás y de una tendencia al principio sana y con mucho sentido pero es verdad que esto ha cambiado un poco ¿cómo ves tú esta tendencia del nomadismo digital? ¿cómo está cambiando y cómo habría que arreglarlo? Yo creo que todos los hay muchísimos términos o conceptos que inicialmente son preciosos pero se van pervirtiendo se van pervirtiendo el acto de emprender para mí es muy chulo es emprender es emprender un viaje es lanzarte a algo y de repente se llegó a pervertir todo el mundo tiene que ser emprendedor y todo el mundo emprende y de repente salen incubadoras y tal y ayuntamientos poniendo pasta para postureos emprenderudiles y todo eso un poco con el nomadismo digital ha pasado lo mismo el concepto me parece chulísimo es el nomad digital es aquel trabajador en remoto ya sea teletrabajador o ya sea que tengan un negocio propio vendiendo servicios ofreciendo servicios o vendiendo productos o como sea ¿no? o sea que puede trabajar con un portátil y que elige esa libertad para viajar y para moverse cada cierto tiempo no tanto viajar rápido en plan de como pum 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 sino en plan estar seis meses en un sitio y conocer llegar a conocer la cultura eso es fundamental o sea en origen el concepto de nomad digital llega a establecerse en un lugar lo suficiente como para conocer la cultura e interactuar con su gente no pasar superficialmente no hacer turismo y no llegar y no estar simplemente pues en un hotel en la piscina o tal no no es empaparse de esa cultura que es lo chulo de viajar y bueno pues de ahí derivo pues como todo como el emprendimiento online deriva en negocios online chunguetes piramidales y el nomadismo digital pues también un poco pues te vende hay mucha gente que te vende la cosa de aprende a ser nomada digital y vive la vida de tus sueños y tal como si tuvieses que aprender a ser nomada digital no tienes que aprender o sea lo difícil del nomadismo digital no es la parte de nómada es la parte digital es tener es conseguir tener un negocio o un trabajo que te permita trabajar en remoto y vivir de ello eso es lo difícil lo que hagas tú con esa libertad de quedarte en casa o ir viajando por ahí eso no tiene mayor dificultad ¿no? Todo esto viene a más por poner en contexto a la audiencia un vídeo que se compartía hace una semana ¿no? de alguien que vendía el tema del nomadismo digital y en ese vídeo pues haría peleas de gente salían chicas semi desnudas salía alcohol y muy residualmente un portátil como haciendo que en algún momento trabajaba la típica fotito en la piscina que hacen muchos ¿no? que yo llegué a hacer también llegué a fomentar eso ¿no? en su origen ¿no? como ¿dónde está la delgada línea entre el mostrar un estilo de vida y el postureo hay una delgada línea ¿no? y todos hemos cometido a veces la hemos sobrepasado pero ahora hay mucha gente pues aprovechando estos nuevos conceptos en temas de negocios online y aprovechando estos este 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 quemor que quizás que yo creo que ha estado siempre ¿no? hacia hacia el estado del trabajo actual y dice no, sí olvida todo lo que has estado olvida todo esto y coge y trabaja en esto sé tráfico o sé tal y vía la vida de tus sueños viajando por ahí como si fuese algo tan tan sencillo o que te va a llenar más hacer campañas de Facebook para alguien hay tanta hay mucho bullshit hay mucho bullshit hay mucho bullshit y te quería llegar a lo mismo y las menciona ya ¿no? con el no solo pasa esto con el nomadismo digital sino que también está pasando desde hace tiempo con todo lo que tiene que ver con el marketing digital y negocios digitales ¿no? desde los que vendían el tema de haz montate un negocio de dropshipping y forrate y mira aquí como como mi cuenta Shopify vende millones a todos los cursos que valen miles de euros para que tú te forres montando tu negocio online exacto ¿cómo ves todo esto? ¿a dónde va? ¿a dónde va? yo que sé lo veo o sea siempre lo he visto como una estafa piramidal igual que puede ser un Herbalife o cosas de estas ¿no? ¿dónde va? pues a que la gente alguna gente caerá y otra gente no y ya está no sé no sé hacia dónde va supongo que iremos aprendiendo ¿no? antes es que internet claro está está menos regulado digamos que siempre en la televisión hemos tenido anuncios ¿no? y que te venden pues que poniéndote un desodorante vas a traer a determinado tipo de mujeres ¿no? y la gente empezará a olerse ciertas cosas ¿no? y un poco se acabará el chollo yo siempre apuesto por porque tu negocio tiene que ser tiene que apasionarte pero también tiene que ser a largo plazo algo sostenible a largo plazo y para hacer algo sostenible a largo plazo tiene que ser algo algo ético algo auténtico si no se te desmonta el chiringuito toda esta gente que está vendiendo ilusiones se les va a cortar el grifo en cuanto la gente un poco despierte ¿no? yo diría que a todo aquel que se encuentre en algún momento con una publicidad de cualquier tipo que sea oye monta un negocio online con este curso que te doy o lo que sea te vas a forrar que ese mensaje directamente lo ponga ante la juición ¿no? que diga oye aquí me están tratando de vender algo que no tiene por qué ser así o sea que tenemos que ser cautos igual para mí está muy mal moralmente vender este tipo de cosas pero también tenemos que tener todos un punto ético en nuestra cabeza de que nadie da duro usa cuatro pesetas y si estamos comprando dos o cuatro pesetas cae algo chungo ahí detrás sentido crítico corti hay que tener sentido crítico y sentido común o sea una de las cosas por ejemplo que con Sinoficina quería hacer era que la monetización fuese totalmente transparente y eso es lo que me gustaba de una membresía mensual o anual ¿no? o sea vale tú pagas pero aquí no te la van a colar de otra manera en plan de no vas a tener en la cesta afiliado recomendándote herramientas sobredimensionadas que no necesitas para sacar dinero de tal ¿sabes? dices ya está tío pagas esto y ya está no te vas a encontrar o sea monetización transparente copy o sea textos de venta transparente esto no te va a cambiar la vida no te va a salir la vida no esto es coworking online es un grupo de profesionales que crecen juntos que aprenden y que crecen juntos punto cuando haces ese tipo de de cosas pues quizás tienes menos ventas o llegas a menos gente pero llegas a gente a la gente adecuada y a la gente que a largo plazo hace que que eso siga siendo sostenible y que sume a la comunidad ¿no? que siga dando valor todo el sentido todo el sentido te hace una pregunta nos hacía Juan Carlos Fernández de Tecnogados es un poquito de más de consejos consejos de marketing de guerrilla para validar proyectos tú eres un experto validando proyectos pero soy un experto validando proyectos pero no tengo ni idea de marketing corti o sea yo para no tener ni idea lo haces bien lo haces bien pero yo vengo de la arquitectura y luego del diseño o sea yo de marketing pues lo que he aprendido en el último año y ya está o sea cuando me piden consejo de marketing de guerrilla para validar para mí validar es poner o sea mostrar algo lanzarlo al mercado y ver cómo reacciona la gente ante ello yo conociendo a Juan Carlos creo que por donde va es tú ya tienes tu modelo listo para el mercado ¿cómo consigues esas primeras visitas para que puedas decir oye sin gastarte mucho dinero ¿no? decir oye ¿cuál es la forma de lanzar un producto? una vez que ya tengo el producto lanzado ¿qué canal y qué inversión y qué puedo hacer para atraer el tráfico más cualificado de la forma más barata posible? yo ya te digo desde mi desconocimiento de marketing yo tenía la suerte de contar con una audiencia mínima viable que le llamo había escrito en mi blog y había bueno me había mostrado mis ideas o la manera de pensar ¿no? y bueno cuando lo lancé pues yo ya tenía una audiencia mínima viable un porcentaje decidió confiar en el proyecto y meterse ¿no? obviamente pues hay gente que no que no cuenta con ello una de las maneras es estando en China Oficina es una de las maneras hay mucha gente que ha lanzado algo lo ha publicado en en el canal correspondiente y la gente le ha dado feedback o se ha apuntado o lo ha o lo ha comprado es una manera de de empezar a validar ¿no? eso es una de las cosas que te aporta una comunidad cerrada como esta canales de marketing pues o de adquisición hay hay muchísimos puedes hacer a lo mejor una campaña de Facebook Ads y y y validar hay muchas veces que simplemente teniendo la idea y eh haciendo una landing ¿no? que explique un poco la idea y un y una y un campo para dejar tu email y haciendo una campaña rápida para meter a gente ¿no? y ver qué porcentaje de gente está interesada en eso ¿no? y medir medir esa conversión o medir a gente que le da click a comprar ¿no? y luego resulta que no puedes comprar ¿no? pero al menos ya puedes medir ese esa cantidad de gente ¿no? ya te puede dar una idea o o moverlo ¿no? estar activo en redes sociales mover algo vende humos por ejemplo pues lo movimos solo en redes sociales y cuando tienes algo que realmente funciona es que lo ves la gente lo comparte ¿no? dar yo diría dar dar facilidad a que la gente lo comparta cuando algo le gusta porque a poco que enciendes un poco la chispa pues si la gente le mola pues lo compartirá ¿no? y esa audiencia esos esos pequeños pequeñas ramitas que necesitas para encender el fuego pues bueno los puedes ir pudiendo cultivar ya a través de redes sociales o a través de una comunidad como Sin Oficina o a través de un blog a mí el concepto que has dicho de audiencia mínima viable me gusta mucho porque yo creo que hay algo que se puede hacer siempre antes de lanzar un proyecto que es en toda esa fase de previa ¿no? de darle un par de vueltas antes incluso de validar y demás tú siempre puedes empezar a construir una audiencia siempre claro a mí me encanta construir una audiencia antes es decir oye pues el caso de Tecnogado ¿no? que es un despacho de abogados de relación con tecnología oye pues empieza tú igual es tu público objetivo van a ser startups van a ser empresarios de este tipo empieza a generar contenido o en LinkedIn no hace falta ni que te hablas un blog puede ser en LinkedIn o lo que sea que interese a esa gente ¿para qué? para que el día que tengas algo que contarle al mundo pues ya te sigan claro 50, 100, 500 o las personas que sean y entonces tu lanzamiento va a ser mucho más fácil pero en lugar de me lo creo todo y cuando ya lo tengo todo creado me voy a buscar gente empieza a buscar gente desde el minuto cero y mientras tanto ya vas construyendo todo el resto totalmente hay una hay una creencia que me van a robar la idea y yo la hago no se la enseño a nadie yo estoy creando el producto la web y tal y en sea lo voy a lanzar y oh toda la gente se va a deslumbrar no no empieza a hablar a la gente de la idea mucho antes de llegar a lanzarla oye he tenido una idea tal voy a empezar ah pues muy bien tal oye dadme ideas o como podría hacer esto o tal y vas construyéndolo con ellos y entonces llegado el momento o sea haber compartido tu camino estás conectando ya con esa gente y una de las cosas que digo es que nada más inicies un proyecto lo primero que tendrías que tener es una landing que pille los emails y ya está siempre y empezar a lanzarlo desde ya o sea en el momento que tienes la idea compras el dominio creas la landing y pones tu y das la opción de tener emails y que la gente pues que esté interesada en eso sigue al proyecto no callártelo y de repente por ejemplo de hecho hay un software que se llama LaunchRock que es un SaaS que te permite hacer eso una landing de lanzamiento explicas tus objetivos o sea este es mi proyecto muy resumen deja aquí tu email y te contactaré y entonces lo empiezas a mover y ya vas recogiendo esos emails de forma muy fácil sí 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 bueno Card mismo también te lo permite una OnePage y ya está incluso las landings de MailChimp también lo tienes sí y encima MailChimp eso te va a salir gratis si tiene claro pues no tendrás emails en ese momento te cobran por las landings si tienen menos de 2.000 suscriptores creo que esa es opción de premio de pago creo creo que sí seguro que alguna opción hay pero sí Card o sea o sea si no gratis low cost muy low cost te voy a preguntar pregunta de Luis si estaba alineada un poco más con su oficina y Luis de ProductHack que encima bueno aquí no lo veis esto es un podcast pero está justo al otro lado del cristal que está está corriendo nos dejaba escucha escucha está en su oficina tío está ahora mismo registrándose mira 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 al final ha entrado al final ha entrado cambiado la página pero sí pues preguntaba que cómo ves tú que puedes calar sin oficina sin que se resienta la calidad de la comunidad bueno sin oficina lo primero es que nada de lo que diga ahora puede quedar grabado en piedra porque una de las cosas que ha pasado este año es que ha ido ha ido diseñándose ha ido creciendo en funcionalidades en base a lo que la propia comunidad pedía y un poco será la comunidad la que en un momento dado diga no podemos crecer más ahora mismo somos 250 igual llegamos a 300 y dices oye ya ya está ya no es o llegamos a 400 o a 500 y llega un momento en que no 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 pueda no hay demasiada gente entonces hay muchas posibilidades de escala realmente una de ellas es bueno creando instancias de Sinoficina varios o sea igual que ha funcionado este coworking online pues crear otra instancia ¿no? esto podría ser uno pero podría ser también cerrar eso esa parte vale pues Sinoficina de repente se crea una una o sea la marca de Sinoficina no solo va a ser el coworking online sino que bueno vamos a a buscar el B2B a través de Sinoficina Startups o vamos a o sea hay muchísimas o eventos o o retiros por ejemplo pues para Startups que trabajen en remoto o para propios emprendedores que trabajen en remoto hay varias ramas que iré explorando también junto con el feedback de la de la comunidad y que la comunidad va a ser la la que decida ¿no? y yo creo que la comunidad es súper comprensiva con eso ¿no? cuando hay una comunicación con tus usuarios clientes comunidad como quieras como lo que como lo que te funcione en tu negocio hay una comunicación honesta de y entiende oye mira para que esto funcione a largo plazo tiene que ser bueno para ti y bueno para mí ¿no? o sea esto tiene que ser rentable bueno para mí y tiene que darte valor bueno para ti entonces juntos vamos a llegar vamos a crear algo que funcione de esta manera ¿no? si en el momento en que se desequilibra la balanza y dices no es que se está metiendo mucha gente esto es caos pues tienes que hacer algo ¿no? para equilibrarla y veremos en el momento en que llegue pues bueno veremos veremos eso el tema es que la membresía es súper justa es un modelo de negocio muy justo para el usuario porque en el momento en que dejes de aportarle valor se va entonces bueno ya más allá de buscar la rentabilidad a largo plazo y tal te debes a tu comunidad siempre vas a poner por delante a los que ya están que a los a la posibilidad de adquirir nuevos vamos a hablar un segundito tengo tres preguntas que te voy a lanzar al final así muy rápidas pero vamos a hablar del evento sin oficina ¿no? porque viene evento sin oficina 14 de diciembre 14 de diciembre sábado 14 de diciembre ¿qué va a ser? cuéntanos rápidamente ¿qué va a ser? ¿qué esperar? ¿y cómo se puede uno apuntar al evento sin oficina? vale ¿cómo se puede apuntar? es en sin oficina.com barra evento lo lanzamos hace una semana y ya ha volado la mitad de las entradas está siendo increíble además corti tú nos estás ayudando un montón y desde aquí te lo quiero agradecer mola mucho lo que viene estamos montando una cosa muy chula sí hoy mismo hemos visto el espacio y va a ser va a ser genial va a ser un evento para trabajadores en remoto un evento sobre trabajo en remoto van a venir van a venir cracks del trabajo en remoto que están dirigiendo startups que trabajan en remoto está Carlos de Cuaderno está Wences de Market Co está Edu Salado de Softuit y Nubili está Víctor y Pepe de Minimalist está Valentina Thorner de Klaus bueno un montón de gente muy crack que sabe mucho del tema pero bueno eso va a ser la excusa va a ser el 50% el otro 50% es que nos vamos a reunir 150 profesionales que trabajamos en remoto y cuando hablan remoto desde casa o desde cualquier lugar del mundo nos vamos a reunir en Madrid para pasarnoslo bien para conocernos hacer networking y que surja lo que surja que surjan proyectos que surjan ideas que surjan una conexión una buena onda que es la que traemos de dentro de Sinoficina pues ya sabéis 14 de diciembre en Madrid sinoficina.com barra evento apuntaros y por ahí nos vemos si quedan entradas si quedan entradas cuando publiquemos esto además al ritmo que van va a quedar muy pocas si a alguien le interesa ¿cuándo vamos a publicar? dentro de un mes aproximadamente desde ahora o sea que va a estar ahí ahí la cosa tres últimas preguntas Chema Gómez nos decía ¿por cuánto venderías Sinoficina si te ponen un cheque en blanco? esa es una pregunta no la había no la había leído no lo sé no lo sé yo creo me costaría mucho me costaría mucho y sería bajo o sea todo tiene venta o sea sería hipócrita por mi parte decir no no es que si me dan a ganar 10 millones pues no lo vendo obviamente pero me costaría mucho o sea de verdad yo cuando hablo de Sinoficina es el proyecto en mi vida porque quiero de verdad que perdure soy el primero que está a gusto y rodeado de tanto crack y aprendiendo de ellos me costaría mucho tendría que ser te doy 100.000 euros por Sinoficina ¿cómo lo ves? no puedo tío es que no no 300.000 100.000 no podría ser medio kilo tendría que haber condiciones en plan de ¿qué papel tendría yo dentro de Sinoficina? vamos a suponer que luego puedes seguir gestionándolo como tú quieras ¿ah si lo puedo seguir gestionándolo como yo quiera? sí pero ya no es tuyo ya no es mío medio kilo me pones un aprieto ¿eh? un kilo llega un momento en que tanto o sea no lo puedes pensar es que es que no se me había pasado por la cabeza un millón de euros por Sinoficina hombre creo que sería hipócrita decir que no hemos tocado en algún punto entre medio kilo y un kilo ahí hay un número mágico sería no sería honesto decir que no sería honesto decir que no o sea un kilo no pero bueno que tiene un valor muy alto está claro está claro sí nos preguntaba también Pablo Renaud esto ya es casi una pregunta coña pero claro como lo hace Pablo que esta casa es suya pues entonces te lo tengo que hacer dice ¿te pones de verdad nervioso en los directos o lo dices para añadir dramatismo a la situación? me pongo me acojono tío me acojona de verdad no me hasta para este podcast tío estábamos comiendo juntos hoy y contigo tengo una confianza brutal o sea pero nada más empezar nada más me ponen un micrófono o me planto delante de la cámara me pongo nervioso me pongo nervioso y esto a ver todo se ha dicho es muy curioso porque es la misma persona está diciendo esto Bosco yo la acabo de ver por la calle grabando un vídeo para un nuevo inscrito de Sinoficina les mando un vídeo personalizado y estoy jodiendo la sorpresa pero es flipante ahí se te ve súper cómodo sí pero luego cuando es con gente tienes ahí más digamos que ahí domino el poder borrarlo y volverlo a hacer vale y supongo que en determinadas circunstancias pues no hay una vuelta atrás el otro día en la sesión que hicimos en abierto hubo casi 300 personas viéndolo simultáneas ahí conectaditas mientras estaba enseñando cómo era pues ahí empecé acojonado hubo una cosa el tema de yo creo que antes no era tan nervioso pero una cosa que me marcó y fue mientras estaba con el proyecto de Arti el que has comentado antes estuve exponiéndolo delante de de un montón de inversores y gente entre comillas importante y nos daban un pitch seleccionaron a 10 proyectos y nos daban dos minutos para explicarlo bueno pues habíamos vuelto a San Francisco esa noche anterior muy tarde había estado preparándome esto no había dormido bien como cuatro horas o así había ido ahí y por primera vez en mi vida estaba haciendo el pitch y me quedé en blanco en los primeros 30 segundos me quedé en blanco y en eso que en cualquier otra situación hubieses podido reaccionar yo estaba tan cansado había dormido tan mal estaba tan que me quedé que no supe seguir y o sea yo viendo a todos a todos mis compañeros que habían venido a San Francisco conmigo joder no puedes seguir y eso creo que me marcó lo chulo de esto de esta anécdota es que después de que hicimos todos nuestro pitch o al menos lo intento no quedó nada claro lo que era Arti hubo una ronda de preguntas y los propios compañeros que habían ido conmigo no compañeros de mi proyecto sino de otros proyectos ganadores también empezaron a hacerme preguntas a mí para que tuviese la oportunidad de terminar de escribir o sea de describir un poco lo que hacía si no hacía Arti y joder eso me enseñó dos cosas primero me marcó ese miedo escénico digamos pero luego me enseñó que el valor humano que las conexiones humanas van por encima de todo lo demás que tu proyecto es secundario que la tecnología de tu proyecto que el marketing todo eso es secundario las conexiones humanas que tú hagas sean verdaderas porque son las que lo que decía antes el andar en hombres de gigantes es lo que hace que tu proyecto llegue lejos vamos a acabar ya con la última pregunta dejado para el final la pregunta de uno de los gamberros máximos de sin oficina Ángel Rodríguez además tiene Sabandijers Club que están haciendo algo muy gracioso por ahí y terminamos porque es una pregunta graciosa pero es genial para acabar ¿qué haces para tener ese pelazo? ¿qué champú usas? y esto buscar fotos de Bosco porque la verdad que tiene un pelazo pantén voy a confesar algo que nunca antes había dicho ¿vale? esto es primicia primicia llevo como cuatro años tres años cuatro años sin usar champú ese es como ya como sí tres cuatro cuatro años que no quiere decir que quede cuatro años sin agarme el pelo sino que no uso químicos no uso nada para el pelo y es algo que leí hace tiempo yo soy muy irracional esto de leer algo en internet y creerte no, no, no sino que hice una ardua investigación donde bueno leí que los químicos de los champús y tal acostumbraban a tu pelo y les hacían dependiente de ello y dije bueno voy a probarlo al final o sea me da igual lo que me digan voy a probarlo durante los primeros días pues fue estaba como grasoso estaba o sea no pero una vez pasas esos primeros días a lo mejor esos cuatro o cinco días se autorregula el propio cuero cabelludo empieza a echar unos aceites naturales que lo lo hacen fuerte brillante o sea la propio autorregula el nivel de de grasa del pelo y lo limpia y es fantástico y entonces en la ducha lo que hago es con agua hago el movimiento del masaje como si tuviese champú sin tener champú y eso como estimula el cuero cabelludo lanza los lo que sea que lanza los aceites esos naturales que tal lo regula y eso es tío tres o cuatro años sin champú pues buen consejo buen consejo no te lo esperabas en un podcast como esto ¿verdad? y con este consejo para mantener un pelo sano terminamos el episodio de hoy Bosco no se si quiere decir algo no 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 iba a decir que esto igual a mucha gente no le funciona supongo que es que es probar pero bueno yo lo probaré yo lo probaré si luego voy guarro por ahí diré que es culpa de Bosco muchas gracias por el repaso que hemos dado a lo que es sin oficina también el trabajo en remoto y nada desde aquí también animar a la audiencia que se acerca sin oficina sin oficina ahí podéis echarle un vistazo al proyecto y que es un sitio guay y nada un placer haberte tenido por aquí un placerazo muchísimas gracias un placerazo corti te lo agradezco un montón espero que hayas disfrutado esta entrevista con Bosco Soler para mí haber podido compartir un buen rato charlando con Bosco ha sido súper inspirador y refuerza mi apuesta por el trabajo remoto y también que las cosas se puedan hacer siempre de otra forma desde aquí le deseo lo mejor a Bosco espero que siga teniendo tanto éxito como hasta ahora y siga haciendo crecer esta preciosa comunidad que es sinoficina.com también le agradezco todo su tiempo y el cariño que nos ha dedicado en esta entrevista y evidentemente también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final del programa y si te ha gustado regálanos un like o una bonita review de este reproductor de podcast que estés utilizando recuerda que tienes las notas del podcast y nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital acabo ya el episodio deseándote la mejor de las semanas y me despido con esta frase de Michael Dell fundador y CEO de la gran empresa con su apellido Dell y que esta cita dice así la tecnología ahora permite a las personas conectarse en cualquier momento en cualquier lugar con cualquier persona en el mundo desde casi cualquier dispositivo esto está cambiando drásticamente la forma en la que las personas trabajan facilitando la colaboración las 24 horas del día los 7 días de las semanas con tus compañeros dispersos en zonas horarias países y continentes de las semanas los 7 días y los 7 días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.